En cuanto al balance general de las fiestas, creemos, teniendo los datos ya presentes, creemos que ha sido bastante positivo, es decir, respecto a otros años y en concreto respecto al año pasado, hemos tenido unas buenas fiestas en cuanto a programación y afluencia de gente. Nos visitó bastante gente de fuera del Cira y mucha gente de nuestra ciudad se animó mucho a venir al recinto ferial y a otro tipo de actividades. En cuanto a los conciertos, estoy hablando contigo el otro día y así por encima porque no sabía la cantidad exacta, pero ya lo tengo. Álvaro de Luna estamos hablando de un poquito más de 2.400 personas y de Malú 3.000 personas, pero son personas muy fans que fueron a disfrutar del concierto. Además, tú misma lo pudiste ver, que había muy buen ambiente, la gente cantaba todas las canciones, había ganas de fiesta y creemos que la ciudadanía ha respondido bastante bien a ese tipo de conciertos. Con las orquestas y los espectáculos que habían después de las orquestas, tuvo una muy buena acogida fina. Te diría que el sábado después de Malú, pasaría alrededor de 1.500, 1.600 personas por la Macro Disco Móvil, que si juntamos a las 3.000 ya de Malú, estamos hablando que nos quedaríamos a poco de 5.000 personas que pasarían ese día por el recinto. Con la orquesta a la máxima, igual, más de 1.000, 1.300, 1.400 personas también estuvieron disfrutando en el recinto, aprovechando que era un viernes, pero si también nos paramos en el jueves, la patio también tuvo una afluencia de gente un pico importante en la semana. Siendo jueves, había muchísima gente que tenía ganas de fiesta y la verdad es que la operación es muy positiva. Respecto al resto de espectáculos por otras zonas de la ciudad, Plaza Mayor, Perecrespi, sacamos la conclusión de que he acudido prácticamente el mismo número de personas. Sí que es verdad que hemos tenido una mejoría respecto al año pasado, hemos tenido un poquito más de gente, pero sí que es verdad que los comercios de la zona se han podido beneficiar y han sacado algo positivo de estas fiestas patronales. Con lo cual también estamos muy contentos porque ya no solo era recinto, sino el resto de ubicaciones era para potenciar el comercio local y el comercio del barrio. En cuanto a la novedad de la fiesta del agua infantil, eso sí que te puedo decir que fue un éxito y que repetiremos muy probablemente porque tuvimos más de 350 personas o 400 entre pequeños, los papás, las familias, que hay que destacar. Con lo que te comentaba de la fiesta infantil fue una tarde muy agradable, la gente tenía ganas de una fiesta del agua como esa. Además pudieron disfrutar de una pequeña merienda de fartons con granizado de limón y de horchata y la verdad es que pasaron una tarde lo más refrescante y divertida. Creemos que es un acto, un evento que volveremos a repetir debido al éxito y a la gran cantidad de gente que vino y que mejoraremos porque entendemos que el año que viene pues queda más gente a acudir, entonces le daremos una vuelta, pero creemos que fue todo un éxito. Quiero agradecer a toda la policía local, a la nacional, guardia civil, bomberos, protección civil, UMAS, seguridad privada, servicios de limpieza, electricistas, personal municipal que colaboró y también a mi equipo de fiestas que estuvo al pie del cañón desde tres días antes hasta tres días después, así como algunos compañeros de corporación y el equipo que siempre está conmigo fue un gran apoyo y la verdad es que todo eso suma para que puedan ser unas muy buenas fiestas patronales como han sido estas. Ya para acabar y para hacerte un balance pues la verdad es que estamos muy contentos porque la verdad hemos vendido muchísimas más entradas que el año pasado, hemos tenido una afluencia mayor, un número de asistencia mayor. Te diría que por datos que hemos podido sacar un 380% más que el año pasado y la verdad es que estamos muy contentos. Este es el primer año del cambio y esperemos que podamos continuar con este buen trabajo y buenos resultados durante el resto de la legislatura. En cuanto a las soledades que me preguntas, tú ya sabes que yo siempre le doy muchas vueltas a las cosas y que aunque salgan las cosas bien, yo lo estudio, lo reviso y le doy vueltas. Entonces es muy probable que el año que viene haya algún tipo de cambio porque ya sabéis que hay que arriesgar un poquito en ciertos cambios. Hay veces que los cambios son buenos, pero si no arriesgas pues no ganas. Entonces siempre hay que arriesgar en alguna cosita para ver si los cambios funcionan. Con lo cual puede ser que para el año que viene haya algún cambio.